ahora lo que voy a hacer es yo venía por la avenida san martín y ahora voy a abandonar en la avenida san martín para adentrarme por lo que sería el costado del club comunicaciones en el barrio de agronomía miren lo que es esta calle esto lo vamos a hacer en dos vídeos miren lo que son estos árboles como les decía esta es la calle tinogasta sí que es una de las calles que delimita este barrio aquí barrio me refiero al barrio rawson miren miren lo que son las casonas típicas de este barrio bueno acá hay una calle mano y contramano hay que tener cuidado porque acá las calles son mano y contramano y bueno barrio este barrio se hace construir en el año 1931 se inaugura en el 34 en un barrio de compuesto por casas de estilo inglés y torres de edificios de 45 pisos que son las que veíamos allá estas son las casas de estilo ingles que les contaba y vamos a entrar por una de las calles internas mira lo que es esto escuchen los pájaros miren lo que es este barrio esta es la parte de edificios ven de cuatro pisos que les contaba miren lo que es este lugar escucha en el silencio que hay estamos en el centro de la capital federal prácticamente y ahora lo que vamos a hacer es agarrar la calle artigas hacia la derecha hacia la derecha para mostrarles el lugar donde vivió la última residencia antes de irse a francia por disidencias políticas con el peronismo entre otras cosas del escritor argentino julio cortázar en este edificio vivió si mal no recuerdo en el tercer piso ahí hay una placa en este edificio vivió julio cortázar ¿sí? bueno dejamos atrás entonces el edificio que es este que está acá donde vivió el escritor cortázar de julio cortázar antes de irse a francia en donde estuvo viviendo fíjense el dibujo en el suelo de la rayuela haciendo una clara referencia a la novela a su novela más famosa más importante rayuela este barrio se llama barrio rawson en homenaje a quien fuera el fundador de la cruz roja argentina pero no existe como tal no es un barrio de la capital federal ahora en el siguiente vídeo les sigo contando vayan hagan clic acá y les sigo contando en el siguiente vídeo les sigo mostrando el barrio rawson que fuera el barrio donde vivió julio cortázar ahora voy a hacer el barrio en el piso ¿sí? Y c Place 不